Hola, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión de El Uno Web TV. Hoy, desde el auditorio grande de esta Universidad Nacional de La Matanza, para compartir con ustedes una propuesta más que interesante. Ayer fue el Día del Periodista y hoy en la Universidad nos damos un verdadero lujo para celebrarlo. Se acerca aquí Rodolfo Barilli, conductor y productor ejecutivo de Telefe Noticias. Va a estar brindando una charla abierta a debate sobre cómo elaborar un noticiero para televisión. Bueno, un evento importantísimo con una concurrencia importante aquí en el auditorio grande, pero todos lo van a poder disfrutar, hasta los que no vinieron. ¿Por qué? Porque en www.elunodigital.com.ar van a estar viviendo esta transmisión en vivo. Una nueva propuesta de El Uno Web TV para disfrutar eventos de alta calidad. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a escuchar al locutor de esta Casa de Altos Estudios, al señor Edgardo Pérez Morán. Muchas gracias Sebastián, buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida a esta charla especial. Es un verdadero honor para nosotros recibir, como decía Sebastián, a un periodista, un hombre de los medios de comunicación con una extensa y vasta trayectoria en la República Argentina. Él es periodista, locutor nacional, colega también de ELISER, egresado de ELISER. Y se encuentran aquí muchas personas, pero especialmente estudiantes de la carrera de comunicación social de nuestra universidad, también de la carrera locutor nacional que se dicta en la UGLAM, y de otras carreras de nuestra universidad. Queremos, por supuesto, recordarles que nuestro distinguido invitado viene a hablar, como bien lo decía Sebastián recién, sobre cómo hacer un noticiero de televisión. Y de esto sabe y mucho. En cuanto llegue me hacen una seña para poder presentarlo. Estará con nosotros, acompañado por un moderador, Ariel del Áquila, un periodista de nuestra casa, quien, además de presentarlo y darle algunos detalles más sobre él, tendrán ustedes la oportunidad de formular preguntas. Esta es una oportunidad realmente valiosa de tener a un hombre que tiene una extensa experiencia en los medios de comunicación. Nació el 30 de noviembre de 1972, en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Desde muy temprana edad formó parte de diferentes proyectos periodísticos en su ciudad natal. Graduado del ICER, como decíamos, su figura tomó mayor popularidad cuando se incorporó como periodista de Telefe Noticias en 1993, con apenas 20 años, y siendo aún un estudiante. En la estructura de noticias del canal, desempeñó diferentes roles. Antes de ser nombrado como presentador, fue cronista, movilero en vivo, responsable de informes especiales, enviado especial y coordinador de elecciones. Actualmente, no sólo es co-conductor de la emisión central de Telefe Noticias, sino que además cumple la importantísima responsabilidad de ser el gerente periodístico de Telefe. Por su ecuanimidad en el tratamiento de la noticia, es uno de los periodistas más respetados y con mayor credibilidad de la pantalla argentina. Su prestigio como comunicador se puso de manifiesto cuando fue elegido como uno de los moderadores del primer debate presidencial de la historia realizado el año pasado. Señoras y señores, es un honor presentarles a ustedes, en esta mañana, en la Universidad Nacional de La Matanza, y con este aplauso, a Rodolfo Barilli. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ya hicimos la presentación, pero vamos a repetir algunos datos interesantes de Rodolfo mientras se acomoda. Gracias, Sergio Barberis, director del Instituto de Medios, por tu presencia también, decíamos que desde muy temprana edad formó parte de diferentes proyectos periodísticos en su ciudad natal, en Rauch, en ese hermoso pueblo de la provincia de Buenos Aires. Graduado del ICER, su figura tomó popularidad cuando se incorporó como periodista de Telefe Noticias en 1993 con apenas 20 años. Actualmente no sólo es co-conductor de la emisión central de Telefe Noticias, lo ve literalmente todo el país, sino que cumple una importantísima responsabilidad como gerente periodístico del canal. Es uno de los periodistas más respetados de la República Argentina. Actuará como moderador Ariel del Áquila. Y otro aplauso. Rodolfo Barberis. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es una alegría ver el auditorio así, tan llenito, con muchas caras conocidas, muchas caras de estudiantes con ganas de preguntar. Bueno, creo que ya Edgardo ha presentado a nuestro invitado. Estuvimos recién hablando en la radio un ratito con Rodolfo, un poco cosas de la vida. Ayer celebramos el Día del Periodista. Aprovecho para saludarte y saludar a todos los periodistas presentes. Y ayer yo pensaba en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Y hoy dijiste hace un rato, Rodolfo, algo muy interesante en la radio. Que el periodismo, además de un oficio y de una profesión, es una forma de vida. Y la verdad que está muy buena esa definición de periodismo. Y pienso que, bueno, cuando tuvimos que tomar la decisión de un trabajo, de un estudio, muchos decidimos el periodismo sin tener en cuenta que también estábamos eligiendo una forma de vida. ¿Cómo fue tu decisión y cómo cambió tu vida a partir del momento en que decidiste ser periodista? Gracias por estar acá. No sé si se nota, pero estoy emocionado, porque la verdad que hay mucha gente acá. Agradecerles por venir y agradecerles a la universidad por la invitación. ¿Por qué digo que es una forma de vida? Porque, insisto, para que uno elige ser periodista. Digo, yo elegí ser periodista porque creo que quiero un país más justo. Básicamente por eso elegí ser periodista. Tenía una pulsión por la justicia cuando era pibe y primero pensé que iba a ser abogado. Después me di cuenta de la contradicción que significaba. ¿Por qué digo? Porque cuando, si van de vacaciones con la familia y la familia se para en Córdoba, mira y dice, mirá qué lindo paisaje. Y vos decís, qué buena nota. ¿Entendés? Siempre estás con la cabeza pensando en que algo puede ser una historia para contar. Y porque no te puede ser indiferente el hambre, porque no te puede ser indiferente un pibe en una esquina, porque no te puede ser indiferente. Y nada de lo que realmente crees que contándolo desde tu lugar podés cambiar la historia de todos. Por eso es una decisión de vida. Uno no tiene horario. Yo tenía una frase que me enseñaron cuando empecé a laburar que era sabés a qué hora entras y no a qué hora te vas. Yo ni sabía a qué hora entraba. Porque estaba en mi casa y me decían, vení, era el más pibe, tenía 20 años. Yo entré en red de noticias en el año 93, lo contaba recién en la radio. Y era locutor y tenía 20 años y soltero. Me dieron el peor horario. 12 de la noche a 8 de la mañana. Y un sistema pero perverso posta 3x1. Tremendo. Es perfecto. Vos lo mirás desde el lugar de cómo cubrir con poca gente horarios, es perfecto. 3x1. 3 días trabajás y uno no. 3 días trabajás y uno no. El día que vos no trabajás, te reemplaza uno que va rotando. Entra un día de 0 a 8, al otro día de 8 a 16, al otro día de 24 y se arranca. Ese tiene nada más que 24 horas cada día. Nunca descansa más de 24, lo que es ilegal. Pero digo, eran los 90, 93. Y yo era el tipo más feliz de mi vida, de la vida. Mis amigos tenían, había días que entrabas el viernes a la noche, el sábado a la noche, el domingo a la noche, los 3 días, 20 años. De 12 a la noche, 8 a la mañana. Mis amigos decían, pobre Rodi, mirá cómo labura. Y yo decía, pobre loco, mirá lo que hacen, se están divirtiendo. Y yo, mirá lo que estoy, yo estoy laburando. Y pasé Navidad, año nuevo. Yo quería ser comunicador. No sé qué quería ser realmente, pero yo quería comunicar. Tuve, como seguramente lo tuvieron ustedes, conduje todos los actos del colegio que pude conducir, fui actor en las obras de teatro, todo lo que pude hacer. Estuve en mi banda de rock, así como me ven, yo fui punk. Yo fui punk. Punk de pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Es un punk sano. Bueno, se corta, se corta el pelo. Bajas calorías. No, se corta el pelo, porque no hay, para tomar cosas raras en el pueblo, en esa época no había. O sea que era, y fui y debuté con mi banda de rock, que se llamaba Somnia, que significa delirio en latín, de telonero de los violadores. ¿Alguien sabe quién eran los violadores? Sí, claro. Preguntá en la primera fila. No, a qué estoy seguro. Era la primera banda de rock, punk de la Argentina, pero no punk, posta. Y la vida me fue llevando, la vida me fue llevando y me abdujo el periodismo cuando entré a Telefe y no me imagino haciendo otra cosa. Es una macana, pero no me imagino haciendo otra cosa. Puedo dejar de hacer algún día noticieros, que tampoco me imagino dejando de hacer noticieros. El noticiero me parece que es el formato más terminado para mostrar la realidad. Más allá de todo lo complicado que están los formatos y veníamos hablando recién en el auto de lo que han sido estos años para el periodismo y demás. Yo soy de los que cree que todo es positivo y cualquier discusión es positiva y que a la larga, más allá de ciertos momentos difíciles, lo que queda es bueno. Porque lo bueno, el diálogo de quién es quién en cada medio, de quiénes son los dueños de los medios, es positivo y va a ser positivo a la larga. Pero ahí quedé. Me abdujo el periodismo y acá estoy. No soy un ejemplo de nada. Sí, soy un tipo que tuvo sueños y que se dedicó a romper todas las puertas, a las patadas que había que romper para cumplirlos. Que esa es la otra parte que si les puedo aconsejar en algo es, vieron esto de que golpeen todas las puertas. Hay algunas que no se abren, tiranlas abajo a patadas si es necesario. Pero que nadie les robe los sueños. Que nadie se los robe. Vamos a hacer la mecánica que habitualmente hacemos. Abrir el auditorio, abrir el micrófono para que todos puedan preguntar. Les cuento a todos que estamos saliendo en vivo por streaming, por internet, en www.elunodigital.com.ar Ahí tenemos la transmisión. Así que, bueno, agradecer también al Instituto de Medios por la convocatoria, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, las autoridades presentes, otras autoridades de la universidad, y por supuesto a todos los alumnos y docentes que hoy están aquí en este auditorio. Empiezo yo con la primera pregunta y después abrimos, si quieren, y sin perder más tiempo, las preguntas. Como conductor de un noticiero de televisión y como responsable del noticiero integralmente, como gerente de noticias, vos todos los días, Rodolfo, tenés una página en blanco. Y aparece el famoso terror de la página en blanco. Hoy tenés que tener una edición al aire. ¿Cómo decidís y qué cosas ponés en una balanza a la hora de empezar a escribir esa página que se convertirá en el noticiero del mediodía, de la tarde o de la trasnoche? A ver, primero hay un equipo de laburo. En lo más estereogéneo posible, esa es la idea de cualquier reacción de noticias, hay que crearlo lo más estereogéneo posible. Yo siempre digo que yo vivo en La Plata y si voy de La Plata y yo solo decido que pongo en el noticiero, pongo la realidad que vi, la Autopista Buenos Aires de La Plata, que se verán que hay mucho en la Autopista Buenos Aires de La Plata porque realmente me jode la Autopista Buenos Aires de La Plata. Pero digo, esa es mi parte de la realidad. Ahora tengo un tipo que viene de caballito y veo otra realidad distinta al fito que viene desde Belgrano. Digo, si los ojos de todos se suman en la discusión de qué ponemos al aire, seguramente estamos mucho más cerca de representar a todos los que nos ven. Esa es la discusión. ¿Qué ponemos? Y ahí está, primero que tiene que haber una sensibilidad y hay una cuestión de intuición que tiene que ver con los líderes de los equipos, ¿no? Nosotros tomamos una decisión a dónde vamos. Nosotros tomamos la decisión de no operar y no me importa lo que pase hoy, intentaremos abrir con lo más importante para nosotros y para la gente que nos ve. Entonces vos lo que tenés que poner en el noticiero es qué es lo que la gente quiere ver hoy, qué es lo que la gente necesita ver hoy, qué es lo que la gente está ávida por ver hoy, y qué es lo que la gente tiene que ver hoy, tengo que hacerle ver hoy, aún a costa de que no quiera verlo. Y ahí está lo editorial. Hoy es el día seguramente más frío del año y arrancaremos con historias de frío, tal vez. Ahora, si pasa algo a la tarde, lo modificaremos. Hubo un femicidio muy importante hace pocas horas con todas las características de este país que siguen matando mujeres como moscas y todavía no tomamos conciencia de lo que nos pasa. Y tal vez eso sea la apertura, pero intentamos saber qué es lo que le pasa al tipo que está en la casa, qué es lo que necesita saber. Y después nada, hay cosas que por ahí a la gente no le interesan. Yo te lo contaba hace un rato. Yo no sé si cuando vos contás la historia hubo dos entraderas hace unas horas que fueron las de dos chicos de 25 años. Un pibe cuyo nombre seguramente nadie se va a acordar que es un pibe de barracas que lo mata delincuentes en moto y cuando estaba llegando a la casa. Y el otro que era un pibe, David, si no recuerdo mal, que era el chico que había sido premiado por la NASA. Los dos tienen 25 años. En la historia del chico de la NASA, tal vez como ninguna otra queda claro lo que somos. Tiene 25 años, una mente brillante, un país que pudo generar un chabón que nos trasciende. Hay un asteroide con su nombre. Y lo mata un chico de 17 años que hacía tres días había salido del instituto de menores y que tenía antecedentes por robo. Y tal vez cuando vos te sentás frente a la tele y le decís al tipo que está en la tele, ¿sabés que vos creaste a ambos? ¿Sabés que como sociedad creamos a ambos? ¿Qué carajo nos pasa que somos capaces de crear un genio y un pibe que mata con 17 años? Y por ahí que está frente a la tele te dicen ah, pará, estás haciendo víctima al victimario. No, no estoy haciendo víctima al victimario. Hay un asesino y hay una víctima. Pero sabés que dentro del asesino también hay una víctima, pues la creamos nosotros como sociedad. Y tal vez esas cosas, la sociedad no tiene muchas ganas que se las digas. A nosotros nos ha pasado a hacer recuperación o talleres de recuperación de presos. De cómo se trabajan las cárceles para tratar de recuperar. Ese tipo algún día cumple la condena y ojalá se pueda reinsertar, loco. Ah, ustedes, los derechos de los presos. No, macho, seas estúpido. No puede estar toda la vida en la cárcel. Ese tipo tiene que salir y tratar de reinsertarse en algún lado. Porque si no, creamos asesinos. Creamos genios y creamos asesinos. A veces cuando le decís a la sociedad eso, un medio masivo, no tiene muchas ganas de escucharlo. Y eso también hay que decirlo. Y ahí está tu editorial. Yo conozco una anécdota de cuando muere Bloomberg que en algún canal se le preguntó ese día a la gente... Marca uno, 0800. Marca uno, si estás de acuerdo con la pena de muerte. O dos, sí. No. ¿Por qué? Porque el periodismo tenemos que representar a lo que pasa en la sociedad hoy. No hay duda, porque somos reflejo. Estás escribiendo la historia y la estás escribiendo en vivo. Posibilidades de equivocarte tenés toda esa vida. Nos tenemos que equivocar. Es natural que nos equivoquemos. Pero hacer periodismo oportunista es otra cosa. Uno tiene un editorial. Aunque todo el mundo en esta sala dijera a través de un hecho y creyera que hoy la verdad que ese tipo hay que matar. Yo diría que no. Porque creo que comunicador debo estar por encima de la coyuntura cuando la coyuntura tiende a torcerse por circunstancias que a veces son hasta motivadas por los medios de comunicación. Y hay otros, otros son hechos, muchos hechos que ocurren y que te llevan puesto la vida toda, ¿no? Y la opinión pública. Pero los periodistas en algunos momentos cuando vos abrazás una línea editorial tenés que estar encima de eso. Si no, solo sos un oportunista. Y para eso ya están los políticos. Vamos a empezar con las preguntas. No todos. No sé si las chicas... Vamos a hacer de esta manera. Levantan la mano, se acerca el micrófono, seamos solidarios. Una pregunta, así más cantidad de... Yo voy a ser más corto, perdón. ...de compañeros pueden tener la posibilidad de preguntar. Y arrancamos cerquita. Ahí. Bueno, mi nombre es Estela Perna. Hola, Estela. Te felicito, lo felicito por la carrera, por la brillantez que lleva adelante el periodismo. Y yo soy del medio, tengo mi propio programa en AM890, Radio Libre. Es un programa para la colectividad italiana, se llama Nostra Terra. Y, bueno, yo lo escuchaba muy detenidamente. Preguntas, mil para hacer, ¿no? Este, pero... No, por eso. Pero ya que abrimos, se abrió con la conversación esta de... este chico brillante que nos iba a dar tantas cosas, mi pregunta, como es la de todos, esa jueza que lo dejó en libertad, que venía de un intento de rapto y de robo, ¿dónde está esa jueza? Esa es mi pregunta. Y yo creo que todo el mundo se la estará haciendo. ¿Dónde está la jueza que le dio la libertad? Yo no me lo explico. Entonces, acá somos todos culpables, pero los jueces... ¿Qué explica... ¿Qué respuesta, Rodolfo? Vamos a llegar a la cabina del televidente. ¿Qué respuesta? ¿Por qué? Ayer estuvimos a punto de crear el hincha común. El hincha común. El hincha común que era... Ahora te respondo por ahí, pero el hincha común que decía bien, Romero, otra vez saliste para el traste en ese tiro libre. El hincha común es el tipo que dice las cosas que no podemos decir nosotros comunicadores porque si no nos hablan más los futbolistas. Es un tema el periodismo deportivo. Pero es verdad, ¿sabés qué? También hay leyes. Nosotros tenemos que bancarnos tener las leyes y el respeto a la ley es el respeto a la ley de Cristina Kirchner y de Macri. ¿A qué voy? Es que si hay una ley que dice que durante un tiempo un tipo te puede estar y después le podés dar una libertad y la verdad que debemos asegurar la libertad. El tema es qué hacemos en el mientras tanto. pero digo una de las cosas que a mí porque si no parece que dependiendo del color del tipo que está acusado tiene que ir en cana ya o hay que darle 32 posibilidades de quejarse ante la justicia. La ley es ley y hay algo que tenemos que aprender es que es ley aunque no sea justa. ¿Y en nombre de la jueza que le dan a los jueces que me gustaría escucharlo? Sí, la verdad yo tampoco lo sé. A veces sí se sabe, a veces los jueces no hablan, a veces sí, pero digo sí, es parte de lo que somos. Gracias. Por favor. Siguiente pregunta de Aquela. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta era saber cuáles son las mayores dificultades que presenta un medio de comunicación hoy en día, un noticiero, por ejemplo. Dificultades. Yo no sé, yo creo que yo siento siempre que nos faltan recursos. Pero los contadores de canal dicen otra cosa. No, yo, a ver, una de las cosas que hoy tenés es que el país sufre constante cambio y ha sufrido un cimbronazo en los últimos meses. Decimos, decís, ¿qué es un mal día para mí? Es un día sin ideas. Y qué es un mal momento es rompernos el alma por identificar a la gente qué es lo que está pasando en la calle. O sea, el mayor problema siempre nuestro va a ser ese, en tratar de entender porque no hay estudios estadísticos reales y absolutos. Yo hablé hace un ratito de la intuición y yo creo en la intuición, pero no la intuición del loco que se levanta hoy la gente quiere ver. No, iluminados no hay. hay un laburo en equipo, hay un laburo de identidad, hay un laburo de... honesto, ¿sí? Honesto en el sentido más literal de la palabra, del no choreo, y honesto intelectualmente. Nosotros volvimos el otro día, de casualidad, cruzamos, volvimos al SEAMSE, abrimos a hacer con la historia del SEAMSE. Y loco, fuimos hace 12 años al SEAMSE y la gente sigue comiendo de la misma manera. Y entonces nos planteamos qué hacíamos con eso y... terminé diciendo, lo único que había cambiado en 12 años era que están súper organizados porque hay una hora en la que la gente entra a buscar la basura, la comida que queda en la basura, y que después de hace 12 años, cuando murió el pibe aplastado por una tonelada de basura, crearon un comedor con el nombre del pibe. El Estado sigue tan ausente como hace 12 años. Y ese Estado no es de ninguno, ni del pasado, ni del actual, es el Estado. Y en un país que produce para miles de millones, alimentos para miles de millones, sigue habiendo gente que todos los días va a buscar un queso vencido para alimentar. Y la única presencia que había ocurrido en estos años era que los propios vecinos se habían organizado para hacer un comedor donde seleccionaban lo mejor de lo que sacaban, lo mejor de nuestra basura para dárselo a los chicos. Entonces, lo que buscamos fue la vuelta, decimos, ¿cómo ayudamos al comedor? Bajar la línea, bajar la línea, en esos momentos donde la gente queda con los ojos así, tenés que aprovechar a decir, che loco, la verdad, olvídate, y lo dije literalmente, olvídate de los nombres, no le pongas nombre al Estado, es el Estado. que sigue estando ausente, era mucha bronca que eso siga pasando. Entonces, para mí, ¿cuál es el principal problema? Y interpretar lo que pasa con la gente. Si la gente no ve el noticiero y no se identifica, ahí estamos en problemas. Interpretar qué le pasa al tipo que está mirándonos es el mayor desafío todos los días, ser igual a él, empáticos con él. Por eso no hay conductores de... No hay la idea, no es que el tipo esté más allá y que vos lo veas como un prócer al conductor. No, tiene que ser igual a vos. Si vos no me ves igual a vos, no me vas a creer. Es decir, ¿a vos qué te pasa? Si vos vivís seguramente en un 9 pedos. No, boludo, me pasa la misma cosa que a vos. Realmente es el... Creo que el secreto. Siguiente pregunta. Por favor, estaría bueno que se presenten, así por lo menos sabemos el nombre de quién pregunta. Rodi, ¿cómo te va? Damián Gómez es mi nombre. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos a la edad de 18 años cuando uno más o menos elige la carrera y decide qué estudiar? Y algún lindo recuerdo de esos comienzos. Dos en una. Rápido. Yo quería ser comunicador, laburaba en una FM de mi pueblo. Yo creía que podía ser una FM, que podía ser la... Al otro día que cumplí 16 años, un primero de diciembre del 88, empecé en la FM. Me pasaba tres, cuatro horas todos los días. Iba con una caja así enorme de cassettes y hacía programas. ¿Y dónde estuvo el gen en el 88? Le cuento, pequeños niños, en aquella época también había problemas de electricidad. Entonces, durante el gobierno de Alfonsín te decían que tenías, pero había cortes programados y te pedía que ahorraran agua y luz. Agua y luz. Yo hacía un programa de música, salía a la puerta de la radio y estaba la mujer del intendente, manguera en mano, dándole a las flores, entre y lo dije, es una vergüenza. Fue mi primer problema con los dueños de esa radio. Después tuve otro problema con los dueños de esa radio. Y después me acuerdo que había salido al poco tiempo, a las pocas semanas había salido la policía a hacer multas, cosas raras en Rauch porque eso no pasaba. Y estábamos en la avenida, yo estaba por ir al programa y veo que si pasaba Tito le hacían la multa y si pasaba el doctor no sé cuánto no le hacían la multa. Y hay algo que me jode que la injusticia. Fui a la radio y los hice pomada, no hombre, aprecio de escana. Te recuerdo que los dueños de esa radio decían no Barili, la verdad Rodi, la mejor voz del pueblo pero un chico difícil. Yo creo que ahí estuvo el gen de lo que soy y de lo que todos los días intento ser, ratifico ser. Es el compromiso conmigo mismo no correrme de ahí. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahí... Hola, mi nombre es Rocío Cabrera y estoy estudiando comunicación social. Primero te felicito por toda tu carrera y por todos los lindos valores que nos mostrás y por mostrarnos que más allá de las dificultades que se pueden presentar y luego de una larga carrera se pueden mantener esos valores intactos. Y relacionado con esto te quería preguntar cómo haces vos para en el día a día sacar fuerzas para enfrentarte a distintas barreras que se te presentan que no digo que tentarte pero pueden ofrecerte doblegar esos valores a cambio de algún beneficio. Primero tengo hijos y quiero un país mejor para ellos. Y yo tengo que mirar a los ojos a mis amigos a mis hijos y a mi madre. Si yo algún día no puedo decirle a algún amigo se alargó a mi amigo de Rauch por qué tomé una decisión no puedo volver a entrar al pueblo. Entonces para mí es importante el compromiso que tengo conmigo mismo con mis amigos y con quienes saben y me conocen con quien soy. Y después insisto yo yo he laburado mucho les cuento esto porque cuando yo estudiaba fui a hacer una nota a Badía y le decía a Badía hay un montón de modelos que están haciendo de conductoras y de tipos que no son periodistas y él me decía mira tranquilo vos solo asegurate que te den la oportunidad. después deja el alma y la verdad que laburé para que me dieran la oportunidad y cuando me dieron la oportunidad pasé 14 pruebas en Telefe 14 castings en Telefe 14 tremendo ya ves más yo llegaba y dije que se llega de vuelta 14 hice y además esos 14 fueron todos seguiditos hice el primer año del ISER fui y le dije hola que tal yo soy de Rauch en Buenos Aires y yo quiero trabajar con ustedes y debo joder tanto debo haber jodido tanto que me daban una cámara y iba a la esquina me daban una cámara para ir a la esquina hacer no sé qué dos años seguido el tercer año cuando fueron al ISER a buscar conductores y me voy a que estar loco así todo pasé 14 pruebas no moverme de lo que uno cree es importante recordar todos los días y que haya gente que te lo recuerde yo recuerdo alguna vez mirando un programa de televisión en el año 94 a mi amigo Narigot estuvíamos juntos le dije che loco si alguna vez me convierto en algo parecido a eso me avisás no si boludo olvidate uno tiene que tener su propio eje para no correrse si no hay gente que cree que hay cosas que están bien hechas vieron cuando sienten vergüenza ajena bueno hay gente que te lo tiene que decir y después lo de las presiones te cuento nosotros fuimos a veladero el único medio nacional que fue a la mina ¿si? nos llamó el gobierno de San Juan que se fue el gobierno actual de San Juan la Barrick Gold la cámara minera la todos nos llamaron todos hablaron en la nota yo lo que te garantizo es que vas a hablar si la función es explicar esto ahora ¿hubo derrame? si ¿hubo contaminación? si ¿hubo cianuro? si ¿afectó a la gente? no la mina es una complica y flaco hay dos cosas complicadas el tabaco las armas la trata de personas y de ahí nomás viene la minería flaco o sea tenés una actividad que no es bien vista ahora que querés que no lo muestre cuando fuimos a hacer veladero que lo fuimos a hacer porque fuimos este año porque el año pasado si íbamos en septiembre cuando ocurrió el derrame de la mina éramos carne de camión política y a alguno le pegábamos y alguna utilización política iba a haber con el informe entonces y este año decidimos ir porque la verdad teníamos yo tenía una deuda una deuda personal una deuda personal el productor Gise Busaniche que fue teníamos una duda con eso una deuda y así todo nos llamaron todos ah boste conciencia tranquila y la posibilidad siempre habló el juez hablaron las autoridades digo que el tipo que ve el informe está todo yo necesito decir desde un atril de un púlpito para mí la verdad es yo te muestro todo todo lo que te puedo mostrar te lo muestro porque vos saques tus propias convulsiones a ver el micrófono decías hace un rato discúlpame en la radio decías que este es un país donde es muy fácil ser corrupto bueno en estos llamados uno puede caer en la tentación de frenar todo yo creo que el periodismo no escapa a las generales de la ley el tipo que nos trajo en la camioneta puede ser corrupto y agarra y hace un viajecito a las 3 de la tarde uno cree en la honestidad de ese tipo o sea la corrupción pero tenemos una cuestión de base nos ocupamos de la corrupción cuando ya el agua lo tenemos hasta el cuello pero la corrupción no nos afecta hasta que no sentimos el agua hasta el cuello mientras el bolsillo está bien vamos consumimos viajamos hasta ese momento no acordamos de la corrupción pero nos ha pasado como sociedad ustedes son más chicos a mí es patético en 43 años ya tengo dos vueltas de crisis económicamente tengo dos vueltas de crisis mi abuela habrá tenido un par en 70 y pico años 80 cuando vivió que vivió unas cuantas digo pero es increíble que en dos yo económicamente arranqué en el 93 me recibí ya tengo dos vueltas de crisis económica también he visto procesos políticos la corrupción siempre es mala siempre es mala y el perismo no escapa a las generales de la ley hola buen día tengo un productor Carlitos Parachas un productor parate 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 un productor un productor Carlitos me decía me decía yo tenía 20 años Carlitos jubilado hace ratazo me decía que bien te va a ir a vos si, si, si pero nunca vas a hacer plata para mí hacer plata era tener un buen sueldo tener un auto una casa eso que es hacer plata es eso no, vos no entendés no le decía Carlitos y por qué digan no sos muy honesto vos sos el interior muy honesto le decía Carlitos sigue siendo uno de los más lindos piropos que me han dicho en este laburo si hola buen día ay la no es una hermosa joda lo podría haber hecho dos o tres veces pero ya me parece demasiado si me retiro no, está bien hola buen día gracias por estar acá para nosotros es un honor para mí yo me acuerdo que una vez entré a la obra de televisión y nos mostraron como armadas el noticiero y me quedé impactado así que bueno te admiro mucho la pregunta es ¿cuál crees que es el rol del periodismo en nuestra sociedad? vamos al corte no, claro porque porque es muy idílico si yo lo cuento alguno me dice bah pero al final te cuenta Barilli la verdad yo creo realmente que es súper importante el rol de los periodistas es contar la realidad lo que pasa ser puente ser voz identificar los problemas mostrárselos a todos echarle luz donde hay oscuridad pero también hay otro un montón de otros intereses cruzados a los que muchas veces no podés escapar y tenés que ser lo suficientemente inteligente para no caer en la operación que es un poco lo que yo agradezco a la empresa que laburo que no me ha obligado a operar ¿sabés lo que es? que no te obliguen a operar y siempre digo lo mismo yo tengo una relación con un accionista que hoy es telefónica de España y si mañana cambia el accionista o él cambia sus intereses y no se condicen con los míos o yo cambio o me voy y es bastante lógico que eso pase ahora he tenido la fortuna de trabajar en esta empresa que laburo y mañana la empresa puede ser vendida y puede venir otro con otro tipo de interés y decir bueno no la verdad que eso no me va y distinto bueno cambiemos el formato en vez de hacer tanto periodismo un periodismo muy social flaco vamos a ser más político bueno me gusta no me gusta distinto cuando te cambian el eje de para qué estás ahí no no vamos a contar más historias de gente vamos a ver un poco más de la empresa y yo no sé si haría eso pero digo me parece que es el rol es fundamental y que si estamos fundamentalmente los medios grandes a veces corridos porque en los últimos años ha habido mucho interés cruzado sobre qué para qué significan los medios yo lo decía y lo comentaba recién en el viaje hacia acá yo creo en el periodista en el tipo en la mina que estudia para contar verdades creo en la honestidad intelectual del chabón que quiere ser periodista los periodistas no no olvidate los periodistas las asociaciones no creo creo en esa pulsión que te lleva a ir a una facu a estudiar algo y hay muchos laburos más grosos que este si este oficio no te lleva pasar horas detrás de un dato amarguras irte a tu casa con dolor de panza porque la cosa no salió como tenía que salir porque esa nota no te la pusieron porque vos querías esto pero en realidad se transformó en lo otro en darte cuenta de un error en mirá como me utilizaron y no me di cuenta y ese día te cuesta dormir yo creo en esa pulsión que nos lleva a nosotros a estudiar este laburo hacerlo a llevarlo adelante más que en los medios de comunicación yo creo esencialmente en el tipo en el periodista y hay una cosa importante y más en estas épocas no sé si quien compra en la Argentina hoy un medio lo compra para informar son muy pocos siempre es importante saber que te compran un medio no te compran tu vida no te compran tu ética y aunque tengas que pasar en algunos lugares porque nosotros en nuestra etapa yo tengo 20 y pico de años no todas fueron brillantes uno busca un lugar adentro de la estructura un refugio un refugio tiene lo hay lo hay lo hay fijate donde está lo hay yo pasé durante casi 4 años todos los días en la calle con un móvil contando historias simples de la gente asfalto salud una esquina desagües nos faltan pupitres para el colegio una época así difícil de 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 Telefe en donde nos refugiamos con el móvil todos los días en una historia simple un jardín infante que no tenía algo para pero es una historia de la gente entonces te refugias en algo que honestamente es real siempre los hay siempre los hay y entender a los medios de comunicación esto lo voy a cansar de decir lo que van a comprar medios que compran medios no compran periodistas son dos cosas diferentes y no importa y esto de verdad uno va aprendiendo con el tiempo claro está y al principio se te llena el traste de preguntas es decir corre riesgos que no es que la diferencia entre robar un kiosco y de robar un banco es el plano de la bóveda son dos choreos no es que uno puede ser durante un tiempo deshonesto y ya me va a llegar ya voy a llegar y voy a ser honesto no no siempre tiene que guardar la ética la ubicación adaptándole a las épocas y a los tiempos ¿sí? hay notas que te van a gustar y otras que no yo estoy haciendo color bueno tranquilo son etapas son dos cosas diferentes a hacer algo que sabes que es mentira y que te obligan a decir que es verdad esa es la diferencia buen día me llamo Nadia y me gustaría saber cuál sería su recomendación para quienes los que empezamos comunicación social si es que ya deberíamos empezar a trabajar en los medios o primero priorizar las materias del primer año que es lo que nos recomendaría el chiste es que el novio de Nadia Nadie lo conoce es muy viejo había una Nadia Comaneci y el novio Nadie lo conoce era muy viejo más de uno de ustedes no sabe ni quién es Nadia Comaneci no bien todo lo que puedas hacer en medios ya hacelo obviamente todo lo que pueden hacer blogs hoy utilicen las redes sociales Facebook como una plataforma donde pueden escribir donde pueden grabar donde pueden tener proyectos todo lo que te acerca a los medios y la práctica es genial lo que puedas hacer es genial cuanto antes mejor a ver otra pregunta por aquel lado allá buen día mi nombre es Miriam Nancy Rojas y quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de La Matanza porque me permitió estar acá hoy aquí también me formé en la carrera de locutor nacional y en unos días rindo al habilitante para mí es un placer poder preguntarle esto porque lo admiré siempre y tiene que ver un poco con la información para todos los que estamos presentes acá hoy sabemos o tenemos una mínima base de lo que es la información pero mi pregunta es ¿qué es para Rodolfo Barilli la información hoy en la Argentina en el 2016? a ver informarte son los elementos que vos tenés que tener dentro de una noticia de un hecho o un acontecimiento para contar una historia cuando nosotros vamos a contar una historia porque digo yo siempre digo esto nosotros somos contadores de historias los periodistas somos eso contamos historias historias de aquellos que nos ven si vos haces un diario en La Matanza va a tener mucho en La Matanza haces un diario en La Matanza para hablar de las maravillas de Recoleta puede ser un día si vas a ir a Recoleta bueno pasá por lo de Tito que es un bar hermoso que está ahí pero si todas las semanas te hablás a la gente de La Matanza de Recoleta muy probable que no ande muy bien el diario porque no le encuentre mucho sentido a la gente a comprártelo porque dice bueno está bien ya fui una vez a Recoleta pero todas las semanas y la información es fundamental para lo siguiente a veces tenemos sobre abundancia de información lo que no quiere decir que estemos informados que a nosotros nos pasa mucho eso tenemos el país con mayor oferta de canales de cable de señales de noticias del planeta y no quiere decir que estemos mejor informados porque por ahí como nunca vimos una real manipulación de un lado del otro que para tener una conclusión de algo tenías que ver dos o tres cosas yo no se está notando ahora el sistema de noticias de Facebook que va a crecer y va a seguir creciendo más la gente cada vez más mira noticias a través y se informa a través de Facebook la cantidad de falsedades que hay de falsas noticias falsas o sea páginas creadas para mentir pero que se autorreproducen y que después Facebook por una cuestión de que las han leído te las va aconsejando y hay un momento donde vos decís será verdad y si no tiene video desconfíen si no ven al protagonista diciendo ella dijo que no crean porque son falsas y siempre miren el link arriba entonces digo la información es lo que te permite sostener una historia y darle a la gente los elementos para su propia conclusión ¿sí? entonces cuanto más sepamos cuando más información sepamos de algo seguramente más cerca de la verdad estemos cuando en un noticiero como corresponde lo que no queremos es opinar lo que queremos es darte los elementos para que vos llegues a una conclusión entonces lo que decíamos un poquito un poco de lo de la Barrick que hable la Barrick que hable el juez de Salta que hable el juez de Buenos Aires que hable el gobierno pasado el gobierno actual la cámara de minería la abuela la hermana la tita el pro todos eso eso es la información la posibilidad cuando más haya de que la gente pueda tener data firme para llegar a una conclusión sobre un hecho no sobre después está la trampa de sobreabundar en los hechos en la información para confundir pero no cuanto más tengas mejor para que el tipo pueda sacar su conclusión y lo que sí es uno tiene que ser simple directo llano empático de traducir una historia más en la tele a la sencillez absoluta para que el tipo la pueda completar ayer nos hicimos la pregunta de bien Amparo el de la ciudad el de la provincia el de la matanza le digo muchachos paremos a decirle que hace el vecino que hago no pague eso tenemos que o sea esto que significa no paga ok porque lo que tenés que tratar de llegar a una conclusión al tipo para vendérsela fácil porque tenés tanto a la mañana estuvo la intendenta con el fallo de acá pero después te salió a las 6 de la tarde una jueza de Buenos Aires que dijo no, no, no yo voy a todas las causas porque el ministerio está acá todas las causas me las remiten a mí así que nadie puede fallar si mi abuela patea Crefone ¿sabes lo que va a decir el juez de la matanza de la provincia de Buenos Aires? esta y el de San Luis el de San Luis ni en broma se la manda pero durante media hora pensamos no, bueno, no ya está no, pará las cautelares no caen o solo no caían para Clarín no caen para nadie si la cautelar está fija está fija porque eso lo aprendimos con el caso Clarín digo, lo digo porque creo que fue donde más se habló de cautelares en la Argentina si está fija no hay que pagar a no ser que haya un tribunal superior que voltee la cautelar y que decida que todo eso vaya y hasta que eso esté terminado termina ¿se entiende? bueno, eso todo es información pero si no sabés decodificarla interpretarla y llevársela a la gente la podés terminar confundiendo más de lo que ya estábamos que no sé si lo terminamos haciendo ayer porque de un momento no entendíamos ni nosotros qué pasaba realmente buen día buen día mi nombre es Félix Keilis egresado de esta universidad y desde hace unos 15 años publicando un periódico gráfico zonal la pregunta era en un noticiero televisivo ¿tienen en cuenta el rating a la hora de orientarla el perfil de las noticias y en tu caso particular y por tu mirada qué es lo que pensás que pasa en los colegas? mirá, sí sí, no hay duda el rating es importante porque en realidad lo que tenés detrás del rating es gente a ver si puedo pasar por allá el rating es el número de gente que te ve o no te ve tu mensaje llega o no llega ahora es determinante no, no es lo último lo único que te puede guiar pero sí tenés que hacer vos trabajás en una empresa privada necesitas rentabilidad sustentabilidad ¿sí? credibilidad y que te vean vos tenés dos formas de llegar al rating buscarlo desesperadamente o tratar de hacer un laburo serio para que el rating sea una consecuencia fin o consecuencia si tu único fin es el rating y lo más probable es que hoy pongo un poco de sangre mañana pongo un herido con una bala y pasado tengo que matar a alguien en cámara ¿me entendés? pues vas subiendo ahora si te olvidás de eso y en realidad interpretás que el rating va a llegar si lo que haces es un laburo de cercanía de credibilidad de interpretación y el rating lo tomás como una consecuencia llega o sea nosotros arrancamos en agosto agosto del 2002 llegamos a ser 2.3 2.3 2.3 si hago eso hoy me mato recuerdo que ese día el día anterior habíamos hecho 3.2 y estábamos braves imaginate ese día que habíamos hecho 2.3 y ese día nos miramos y salimos a laburar en ese momento el canal apostó y bancó había perdido su noticiero de las 19 el central lo habíamos borrado lo habían borrado por una decisión absolutamente difícil de interpretar hoy y volver a ocupar ese lugar fue todo un trabajo volver a creer ¿por qué te voy a volver a ver a vos? si vos me abandonaste la gente estaba mirando el 9 era 7 América entonces fue un laburo muy difícil y lo sostuvo el canal y si hubiera sido solo el rating nos levantaban lo sostuvo creímos a los pocos meses no solo estábamos ganando teníamos ya Diario de Guerra que fue el primer noticiero monotemático de la Argentina y después de Diario de Guerra se descuidó el canal y metimos Diario de Elección y Diario de Medianoche y nos quedamos a vivir ahí pero decían no va a andar eso y hoy tenemos cuatro teníamos uno en el 2002 un solo noticiero y fue una búsqueda y hemos tenido dos años brillantes este año viene más remado pero el tema es la búsqueda vos te vas a tu casa cuando no te ven y no te vas bien pero en realidad si entendés por qué no te vieron y lo que te sirve del rating es la interpretación de fíjate esta historia no va si loco será que la estamos contando mal o será que no le interesa a la gente porque por ahí hay cosas que entre lo reiterativo que suelen ser los periodos es como hace eso hoy lo discutimos ayer el día más frío del año hay gente que duerme en la calle a mí me pasó que cuando tengo alguna duda sobre algo trato de tomar dos o tres taxis en el día y si es de capital lo resuelvo la pregunta fue ¿ves más gente en la checa o no? cerro tres taxitas que te dicen que hay más gente la percepción que yo tengo realmente es así entonces seguramente haremos una historia de la gente que está en la calle y la vimos mil veces esa historia bueno hay que debatir de qué manera la hacemos para hacerlo distinto antes entonces a veces no es el tema sino que cómo lo hiciste es el qué y el cómo porque y en el cómo hay mucho vos haces tele entonces ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de esto ¿y cómo lo hacemos? y tiene que ser atractivo tiene que estar compensado tiene que estar todas las voces muy bien de imágenes si te parece si te parece esta idea que nunca lo hiciste digo el cómo es importante para el qué qué el qué llegue si yo te cuento algo es un bodrio y no va a llegar entonces más allá del minuto a minuto del rating lo que te sirve es para observar los movimientos de tu audiencia qué está pasando hay cosas que funcionan que esas que no hay cosas que antes funcionaban y ahora que no hay un mensaje en la audiencia siempre hay un mensaje y hay otras veces que no que vos tenés que buscar un camino decirte tranquilo ya va a andar esto porque ahí está lo editorial tranquilo esto vamos a machacar porque esto lo va a entender la gente esto está bueno que lo entienda hagámoslo aunque nadie quiera verlo porque esto está bueno porque esto somos nosotros somos esto nosotros no hablamos de suicidios nosotros cuando tenemos que hablar de que alguien se quita la vida decimos se quita la vida porque somos bárbaros porque la Organización Mundial de la Salud lo recomienda y en todos los manuales de ética del mundo de periodismo está tratar de evitar eso y en prime time me puse un psicólogo hablando de eso como recomienda y para mí cuando yo muestro ese tape que en el medio dijimos que la Organización Mundial de la Salud y pusimos 45 un minuto y pico un tipo hablando de eso me siento orgullo cayó al rey tin obvio pero eso corresponde hacerlo corresponde hacerlo hay un manual de ética sobre casos de violencia de la mujer en España que no se hizo de casualidad fue después de una muerte en TV creo que era después de un show el tipo volvió la mujer volvió a la casa y el tipo la mató la había visto en la tele cambió la historia de la tele en España ¿sí? como tratar la violencia que a nosotros recién nos ocurre con la línea 144 en los últimos años ¿sí? entonces eso son normas los chequeos el doble chequeo a nosotros nos ha pasado que la nena aparece y nosotros la blureamos enseguida y estás compitiendo a la misma hora con la nena llorando y en primer plano en el canal de al lado y vos la tenés blureada y decís es lo que corresponde corresponde hacerlo y ahí sé que pierdo pero corresponde eso es lo que hay que hacer no solo porque lo dice la ley porque además está en la convención del niño la ley porque corresponde proteger a esa criatura entonces es una hay una búsqueda pero no tengas dudas si alguien te dice lo contrario es mentira el rating es importante es gente mirándote ahora no hay una sola interpretación del rating hay más de un motivo o más de una razón para que te vean o dejen de ver para cambiar en base al rating ¿sí? para buscar alternativas pero sin dejar de ser quien sos con respecto a esto ¿cómo cambió la llegada de internet Rodolfo en la tele? digo ¿es competencia internet en esto de la construcción de audiencias? ¿es importante competirle a internet? digo la gente ahora se informa en el celular en la casa en la tablet la tele ¿cómo queda parada frente a este nuevo escenario? yo creo que son todas pantallas en todas tenés que estar y que mañana vas a tener un caño en tu casa donde va a entrar todo no vas a saber si es aire, cable, internet porque todo va a entrar de la misma manera creo que es el futuro digo pero en realidad olvídense internet como la tenemos hoy te va a llegar vía algo que hoy conocés como internet la televisión de aire ¿no es competencia? no antes se creía que era competencia un absurdo hoy es más hoy para los medios tradicionales es un complemento mañana va a ser la razón de vida porque va todo para ese lugar no vas a necesitar pagar el cable te va a llegar un caño y vas a tener todo ahí y por ahí ni siquiera lo tengas en vivo lo tenés por on demand Netflix lo único bueno de todo esto y esto acostumbra decírselo la gente que hace artística es yo no sé vos yo laburo voy a tener porque siempre la gente va a querer saber y una más va a querer saber cuando ocurra no va a querer verlo on demand voy a ver el noticiero que hizo Barili hace 15 días ¿para qué? ¿entendés? entonces si hay algo bueno que tenemos los periodistas es que laburo vamos a tener no sabemos cómo de qué manera vamos a llegar cuáles serán las formas pero vamos a tener laburo y la gente va a querer saber como quiere saber la gente como te pasa a vos no querés che, viste lo de ¿qué? y no sabés y tenés que es más como periodista decís ajá y bajás así porque no podés no saber la gente en realidad le pasa lo mismo con cualquier cosa por eso la gente se informa porque parte del diálogo es que se basa en el día a día tiene que ver con lo que pasa para el tipo La Matanza que escucha la radio de La Matanza nosotros tenemos nueve canales en total ocho en el interior nosotros no salimos en el interior salen nuestros noticieros en Canal 5 Rosario hay dos tipos a las 20 que hacen noticieros en Rosario hay otros dos conductores a la mañana y otros dos conductores al mediodía porque para qué qué le voy a decir yo el choque de acá a la vuelta al de Rosario por qué querrías mirarme el fenómeno de las FM truchas cuando nacen en el 80 y pico fue eso los grandes medios no representaban lo que te pasaba a vos a la vuelta más allá de que estabas sumamente todo atomizado que había un canal dos radio más allá de ese fenómeno en realidad lo que tenés que hacer es es tu aldea es tu aldea y a todos nos pasa lo mismo a todos nos pasa lo mismo hay una parte que es nacional y dices ¿por qué cubrís tanto ahí? porque la verdad que me ve la gente del conurbano y capital yo soy un medio de Buenos Aires del conurbano es que es mi área de influencia entonces pero además sos un medio nacional entonces tocas otros temas pero no deja de ser esa tu lugar donde te ven donde la gente vive la realidad que vos vas a mostrarle o no la joven allá hola soy Estefania Arand y estoy hablando de periodismo mi pregunta era parecida al moderador si se está perdiendo lo que es el rol de periodista en cuanto a los medios digitales y la prensa escrita ¿usted cree que se está perdiendo eso? porque ahora el usuario puede informarse más rápido de una forma instantánea a lo que es la información en televisión o sea no pero el tipo va a querer saber primero yo les decía hace un rato yo lo manifestaba en un libro hace mucho tiempo que el tema siempre iba a ser la credibilidad porque en realidad si a mí me lo cuenta Tito qué sé yo si es verdad cuánta gente recuerdan que ha matado Twitter y sigue vivite coleando entonces es más Twitter es la red más estancada le iba a pasar eso a Twitter le iba a pasar ¿por qué? porque estaba todo el mundo por ejemplo siempre decís mis amigos familiar joda barrio club Facebook no la gente del trabajo información Twitter ¿sí? estaba bien diferenciado y Twitter estaba pasando por esa crisis y le iba a pasar que se iba a estancar y se estancó sumale que Snapchat por ejemplo yo tengo Snapchat la verdad que no lo uso lo usa mi hijo de 12 años yo no lo uso no lo uso para él es más importante que no lo usa pero digo es más importante él me pide usarlo ¿sí? pero digo la verdad y tenemos y hay un idioma ahí que tratamos todos los días de decodificar y tenemos gente joven y pero a la larga pasás con esto de cualquiera puede hacer cualquiera puede contar que algo pasó accidente Juan Bejuto al 300 no cualquiera puede ser periodismo y hacer periodismo son dos cosas diferentes tenemos que asumir que hay una realidad ¿sí? que el tipo te reporta antes de que llegue el canal de televisión pero vos sabés que si vos no chequeás a veces no es verdad es decir la credibilidad siempre está de fondo en el medio y en el periodista ¿sí? lo que tenemos que entender es que no está cambiando todo y que lo que viene no ni siquiera sabemos hasta dónde va a terminar creo que los medios comúnmente o tradicionales como lo conocemos en algún momento van a modificar ¿sí? desde la estructura vos tenías cinco canales en la Argentina cinco canales de los cuales cuatro eran privados hoy mirás el cable tenés 50.000 no sale a ser lo mismo un canal de cable que un canal de aire no es la misma estructura no era la misma publicidad pero la publicidad la tele se va achicando la de aire va creciendo el encendido de cable es decir bueno en algún momento en 2017 calculan en Estados Unidos que los ingresos por digitales van a superar a la de la televisión tradicional 2017 cambió el mundo ¿sí? ahora en todos lados vamos a necesitar de periodistas para que cuenten historias y para que llenen esos medios ¿sí? era la historia del carrier o el contenido ¿no? entonces todo el mundo decía no es el carrier compremos una telefónica y es el gas sí, dale era el carrier o el contenido hoy empieza a ser más importante el contenido definitivamente yo creo en eso hace muchos años digo pero antes vos tenías las telcos se han modificado las telefónicas se han modificado no las telefónicas son sumamente poderosas pero el contenido está en otro lado necesitan de contenido sino que trasladan ya no te alcanzas solo con el caño ¿qué le pones al caño? el caño va a llegar a tu casa y vos vas a ver lo que quieras pero vas a a la hora entiendo de elegir informarte vas a seguir intentando saber en el momento que pasa y ahí siempre habrá periodistas recordamos que estamos saliendo en vivo por elunodigital.com.ar así que si quieren tuitearle a la familia para que para que nos vean ¿qué tal Rodolfo? buenos días mi nombre es Lucas hola muchísimas gracias por estar en la universidad gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias tan lindas y siguiendo con esto en el 2015 y en el 2014 tuviste hubo dos sucesos muy importantes primero el año pasado ser parte del primer debate presidencial cómo te sentiste y en el 2014 estar en los festejos del campeón de la Libertadores de San Lorenzo de Almagro bueno hablemos por lo importante no hablemos de lo importante lo de San Lorenzo fue el único día el único día en 23 años que falté en noticiero posta dije no voy igual que hice me llevé la GoPro y grabé todo lo de adentro porque imposible no grabar terminé laburando pero fue hace tanto tiempo los de la Libertadores después lo de Lanús es como que quedó tan lejos eso y lo del debate a ver lo del debate fue una gran alegría una gran alegría porque uno elige construir una una carrera cines tratando de no hacer macanas y sabiendo que a veces es lento la construcción de la credibilidad pero es preferible eso que hacerse una gran macana una con el tiempo es difícil y que que haya empezado en mí y que hayamos sostenido el debate porque haber sostenido el primero fue lo que nos permitió el segundo fue una gran alegría una gran alegría mucha gente laburó ahí mucha gente laburó ahí mucha gente laburó e insisto no sé qué hubiera pasado si se oliva el primero creo que la lección es que la lección real es no existe la posibilidad de que no haya más debates hay que debatir muchachos la verdad es preguntas y respuestas no hay otras si estás seguro de lo que haces contestás después sí está el arte del debate y demás aprendelo también macho qué sé yo querés querés que te votemos para presidente y tenés miedo de debatir y me parece que eso es lo bueno que quedó del debate y fue una gran alegría una gran alegría pocas veces recuerdo haber estado tan nervioso como en el primer debate además que perdí la hoja y yo y yo era el que leía las reglas podés creer el único que tenía que leer algo era yo entonces y le bajé así y vi que no tenía la digo me decí que uno tiene un poco de experiencia pero la pasé en ese momento me acordaba me acordaba pero fue una gran experiencia una gran experiencia bueno buenos días mi nombre es Damián Bravo soy estudiante de abogacía hola bueno mi pregunta tenía que ver de abogacía uy te tiré un palo hace un rato nada pasé pero fue con onda ojo yo tengo un amigo abogado si me escucha la gente de legales del canal al cacador me mata bueno yo te escuchaba recién primero y principal quiero decirte que dentro de lo que es el noticiero dentro de lo que son los noticieros sos una de las personas que para mí merece más respeto y más consideración es una gran oportunidad y agradezco a la universidad por la oportunidad de poder estar acá compartiendo este día con vos en segundo lugar ahí sí hay una cuestión que yo venía prestando mucha atención respecto de lo que tenía que ver con los valores la ética profesional el valor del rating de la noticia y demás cosas que se ven permanentemente también a la hora en que vos opinás y presentás la noticia en tu manera de presentar y que se notan ahora ¿qué sucede cuando te toca presentar noticias que parcializan la realidad en función de lo que se supone que da más rating o en función de lo que necesita y qué pasa más aún cuando esta parcialización este cuento una parte de la realidad de un sujeto o de una comunidad y a través de esta noticia se perjudica o se potencia lo negativo en ese sentido ¿qué sucede? digamos ¿cuál es tu posición o tu sentimiento en ese momento? a ver hoy no existe eso si alguien hiciera eso en Telefenoticia lo echaríamos hoy tenés la obligación de buscar las tres o cuatro patas de una historia nuestra decisión es esa si venís acá a La Matanza a mostrar que todos los puentes están mal y hay 50 personas tenés que llamar a la municipalidad y decir che loco mirá hicimos una marcha hay mucha gente ¿qué pasó? porque están denunciando que los puentes están mal a propósito porque ustedes quieren que se caigan y el tipo de La Matanza te hablará o no pero vos cumplís con el rol de buscar la otra fuente entonces hoy es obligación y después digo nada a lo largo de la historia como cronista me ha tocado estar en alguna qué sé yo en una protesta que vos decís che loco ustedes están medio fuleros acá es la honestidad de buscar la otra cara siempre uno puede hacer las cosas honestamente si vamos a una fábrica y hay 50 tipos diciendo nos robó no nos puso los aportes platonal patronal que se yo llamá mire tenemos una denuncia de su gente está diciendo que usted no hizo aporte patronal y el tipo te dirá no esto no es así bueno quiere hablar no 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 yo no voy bueno le cuento lo que vamos a decir es que lo llamamos y usted no quiere hablar pero lo hiciste porque a veces es eso nada más si no querés operar y esa es otra historia digo nuestra línea editorial no está basada en eso insisto de verdad les digo y esto lo digo siempre cuando hay algo que hacemos una macana así que mostramos una sola cara lo hacemos porque nos equivocamos no lo hacemos a propósito por suerte en este país nos tienen que demostrar la real malicia porque si no no meterían a todos los periodistas presos ¿entendés? realmente tienen que demostrarnos para meternos presos o juicios yo he tenido juicios que realmente quisimos algo con el dolo absoluto de a propósito joderle la vida a ese tipo porque si yo lo hice sin querer vos lo sabés estás estudiando como hacía la ley me ampara ¿sí? la ley me ampara entonces la verdad nosotros tenemos como regla siempre consultar siempre consultar a veces es difícil cuando vos ves títulos mirá che hay una hay un puente que se está por caer y no sabés encontraron al tipo de obras públicas agarpándole a un tipo para que se caiga ¿en serio? sí, vamos el puente se cayó el año pasado se cayó porque hubo un choque el acoplado del camión que llegó y no murió nadie la historia totalmente distinta a lo que en algún medio había parecido ¿qué haces? o contás la historia real si es que hay noticia si no no la contás si no la contás porque vos si podés hacer foco real en el puente en el supuesto hecho de corrupción en los vecinos que necesitan cruzar en el acoplado de la historia del vos elegís donde hace foco vos elegís donde hace foco de toda esa historia si sos honesto haces foco en lo más importante que tiene la historia puede ser lo más atractivo si hay una historia humana detrás está o no el puente y a veces vamos y el puente loco a ver no está el puente y el productor capaz que te dice no bueno escúchame hacerme la historia porque necesito tengo tres minutos lo tengo que llenar tengo una hora y hay una desesperación una pelea entre es real o no la historia y a veces llegás y la historia es absolutamente irreal no la contás o contás la historia real y no es tan atractiva como la del vecino que está incendiando ahí elegís yo acostumbre decirle a los chicos de producción que prefiero perder un día a perder la línea hay días que vos sabés que hoy nos matan hoy no le guía este tema no le guía y tranqui tranqui vamos y salí a la cancha listo y si tenés que ir no hay drama pero eso 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 no lo vamos a hacer es una decisión ¿sí? en mi caso es raro porque he crecido acá he aprendido mucho y me toca hoy las dos responsabilidades pero tengo una empresa que me respalda en eso si mañana la empresa dice no bueno mire pero nosotros tenemos la decisión editorial de que siempre tienen que estar todos los rostros de una noticia pero insisto no se siguen por los títulos de verdad les va a pasar que llegan a una cobertura por un título no existe el puente es a 30 kilómetros el camión nunca pasó un camión por acá vecino no si hay un descampado no había nada de eso que te dijeron pero nada y ahí tenés la construcción de la historia porque necesitás al rey y el productor o el ejecutivo te dejó el espacio en la rutina llénamelo con algo llénamelo con algo o sea necesita si no hay historia no hay historia mentir no y a veces vas la historia no es nada de lo que te parecía pero hay una historia que es distinta y la contás de otra manera y ahí están los ojos del cronista del tipo que baila mira y dice no tranquilo que la historia acá es esta y tenés que creer en el cronista que te trae la historia y contar la historia real con todas las voces porque cuando vos preguntás a todos los puntos seguramente algo de la historia te puede llegar a cambiar y más de una vez cambia sí hola soy estudiante de comunicación social me llamo Ariel Colman y quería consultarle bueno hoy a partir del lado de la tarde como usted bien sabrá el gremio el gremio de prensa se moviliza desde el obelisco para la sede del trabajo al ministerio de trabajo principalmente y en su papel como gerente de noticias del noticiero le quería consultar cómo se enfrenta el desafío de la precarización laboral en nuestro gremio mirá nosotros cubriremos como cubrimos todas las marchas de los periodistas y hemos cubierto lo que pasó con el con tiempo argentino con la gente de CN23 y otros medios de los medios nacionales de televisión abierta no sé si hay otro que haya cubierto esto la verdad es un momento muy jodido sumamente jodido sumamente jodido yo lo decía recién en la radio cuando yo arranqué arrancó en el 93 arrancó yo estaba terminando en el 94 CBN en el 93 creo Crónica TV Red de Noticias donde arranqué yo en el cable de noticias de Telefe TN ATC Cable ATC Cable había una oferta de laburo tremenda para todos los que estábamos recibiendonos la verdad era buenísimo hoy es todo lo contrario y el problema es este la precarización te lleva a que cada vez pagas menos sueldos hay un reacomodo de todo lo que tenga que ver con los medios porque el Estado se ha retirado absolutamente de la pauta o ha quedado en porcentaje ínfimo entonces es real que vos no podés crear medios para hablar bien del Estado y vivir de la pauta del Estado y no saber ni cuánto cobrar ni cuánto le devolves al vivo que te da la pauta no se pueden crear medios para eso pero la verdad que los periodistas no tienen un corno que ver con la guachada que hicieron los dueños de esos medios y vos te van a quedar miles de pibes este año en la calle miles de colegas en la calle la verdad que es una situación patética nosotros tratamos de contarla en el canal si vas hoy a la marcha tenés a tres o cuatro delegados Juan Carlos Rodríguez Diego Pietra Feza preguntarle lo que pasa con 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 el la el respeto a las reglas gremiales en Telefe ¿sí? la diferencia es que Juan Carlos con Juan Carlos hice mi primer viaje Juanca hoy está en Cipreva Nacional imagínate yo dije no Juanca vamos a flexibilizar me mata me revienta trompadas tengo la fortuna de trabajar en una empresa seria donde hay paritarias donde discutimos donde se le permite a todo el mundo ir a la asamblea donde Cipreva llega yo saludo a los delegados nacionales que nos conocía y le ofrecemos café entras al noticiero y están ahí haciendo la elección no se vota a 15 cuadras como en otros canales de televisión me parece que es parte del respeto digo yo y seguramente hay más de una ocasión en la cual discutimos cuestiones que que tienen que ver con el laburo diario y los delegados tienen una función y yo tengo otra pero somos compañeros o sea básicamente los dos queremos que nos vaya bien y no es que la actividad gremial nosotros usamos para un tipo de condena o cosa no Petra Fiesa viene de Diego que es delegado nuestro viene de de como es de Peralpapa este fin de semana o sea viaja como un cronista más no es que en eso yo agradezco estar en Telefe de verdad de verdad porque se debe poner jodido pedir respeto gremial y estar jodiéndole la vida a los periodistas que vivís con vos hablar de las paritarias de un gremio y tener a tu gente la que presenta esas notas sin paritarias y hay mucho chanta hijo de puta en este país que hace eso en los medios de comunicación y lo que están haciendo es precarizar el laburo de todos y no lo digo como delegado lo digo como gerente de un lugar donde pretendo que la gente si yo si yo voy a hablar del respeto a la ley si voy a hablar de las paritarias si voy a hablar de lo que pasa con los camioneros con con quien soy yo si no respeto las leyes para hablar de eso en mi empresa se respetan con todos los problemas que tenemos no es que discutamos si hay que allornar o no como es el estatuto si hay que adaptarlo a las nuevas reglas a las nuevas el estatuto del 75 digo al lado de todo lo que hay hoy no había nada de esto no había no había cinta había fílmico digo imaginate desde cuando está el estatuto y yo le digo esto a un delegado que habría que modificar y me mata si es normal pero digo más allá de la adaptación y la discusión de las nuevas tecnologías y que puede llevarnos a un intercambio continuo de las necesidades que tenemos como noticiero buscamos lo mismo y trabajar en una empresa que respeta a sus laburantes y que respeta los derechos de sus laburantes en absoluto la verdad que es una tranquilidad moral a la hora de hablar de estas cuestiones pero estaremos hoy en la marcha cubriéndola y mostrándola es un momento difícil muy difícil por eso digo el día de ayer no fue completo y el último día del trabajador tampoco fue completo porque nosotros sabemos más que nunca o hace mucho tiempo que no vivimos los periodistas una realidad tan jodida como la que estamos viviendo los medios insisto y con esta cosa de falta de financiación una economía que se retrotrae lo primero que cortan las empresas es la publicidad y vivimos de la publicidad o sea no está fácil no está fácil bueno ya hace una hora y media que estamos perdón el tema del tema de lo gremial me jode mucho perdón me jode mucho porque me parece que es fundamental yo le diría a cualquiera de ustedes perdón no laburen gratis ahora está bien que las primeras experiencias por ahí uno las hace con colaboraciones sin ser rentadas pero la verdad que uno tiene que laburar gratis entonces y la verdad que está no está sencillo el panorama de la Argentina y lo primero que corta una empresa como si fuera un gasto de la publicidad yo decía el otro día está bien corten corten te pongan que querés vender si te ofrecís a la gente el producto cómo vas a vender ahora si trabajás con la empresa y esto es muy loco pero uno aprende a laburar un poco más en cómo en qué te puedo ayudar en ser más la parte comercial labura en ser más empático en tratarle ya la publicidad normal viste la de la tanda no está entonces tratar de compartir una idea de generar nuevos formatos sin prostituir en el caso nuestro lo que es información vos no podés prostituir lo que entra dentro del noticiero en noticia o no entra pero en ese panorama de la publicidad de la retracción económica es complicado es un momento difícil para los medios esperemos que sea como tantos otros que pase rápido y que el tejido de los medios que va a cambiar tiene que cambiar definitivamente se reconstruya y que haya nuevos empresarios con ganas de tener medio de comunicación de disfrutar de tener un medio de comunicación ¿cómo te va? ¿cuál es el artículo 85? estaba incluido en este proyecto lo que anunció Macri ayer que lo va a sacar lo va a sacar no, era un error yo formo parte de Fopea Fopea había dicho se había dicho su rechazo sí creo que es un error bueno tenemos que ir cerrando lamentablemente seguramente debe haber muchísimas más preguntas yo me quedo no, mentira pero bueno como le decía no, me parece que como conclusión y aprovechando que está Rodolfo y que nos brindó bastante tiempo más de lo que pensábamos que la conclusión la puedas hacer vos Rodolfo digo hablarles a todos estos chicos que en cualquier momento pasan a la vida profesional algunos ya estamos formando parte de la vida profesional de comunicadores de periodistas docentes un poco tu conclusión y a modo de consejo no sé si vale la palabra o el término que es deseable para todos ellos como germen del periodismo que viene mirá yo les deseo a todos la fortuna que he tenido yo ¿sí? laburar en una empresa una buena empresa que me ha dejado crecer equivocarme epifiar epifiado más de lo que he acertado y siempre me han permitido crecer una empresa que a ver pasó por buenas y malas tuvo dueños que que querían una cosa mucha turbulencia después otros dueños pero he podido ser feliz yo soy feliz como periodista estoy feliz y soy un tipo orgulloso de lo que hago y por eso en algún momento de los últimos años se pasó una etapa de esta de ah bueno ustedes los periodistas no es a lo sumo decir ustedes los dueños de medios los periodistas somos otra cosa y la verdad que preservar esa parte es realmente una tarea de nosotros jamás prostituirnos jamás prostituirnos jamás prostituir la verdad y el deseo absoluto de contar una historia lo más cercana a lo real lo más cercana a la verdad porque es eso lo que hacemos y bueno pero esto siempre hay una forma de contar las cosas siempre hay una forma de contar las cosas de una manera diferente sin a veces cuesta viste y te peleás con el editor que te dice no bueno pero fíjate si lo cuento así y siempre hay una forma de que todo se vea la gente es mucho más inteligente de lo que creemos y entiende los mensajes no olvidarse jamás porque estudiaron periodismo porque pasaron por acá estén algún día con todas las luces iluminándolos en un horario central en un noticiero de TV nunca se olviden porque pasaron por acá jamás se olviden de porque pasaron por acá van a cambiar van a mejorar van a ser mejores van a ser peores van a tener momentos brillantes y otros estúpidos y amargos pero es parte de lo que hay que pasar pero nunca se olviden porque estudiaron porque eso los va a mantener inmunes inmunes a las luces a la fasma y a los corruptos y la última es no dejen que nadie se interponga entre sus sueños y ustedes no permitan que haya gente que se interponga entre sus sueños y ustedes yo soy eso un tipo con sueños mamá docente papá que se fue de casa cuando yo era muy chico no podía estudiar la respuesta es que no podía estudiar y un día la llamé a mi vieja en segundo año de Elisa y le dije mamá ya está nada compraba página entre otras cosas porque tenía un libro entonces tenía más para leer leía el diario y el libro en ese entonces no había diario página fue uno de los primeros que traía un libro y le dije me vuelvo mamá era domingo mi vieja comía lo de mi tía tita las los como es los fideos que ella amasaba los tallarines yo sabía que la encontraba no teníamos teléfono en casa y mi vieja me dijo bueno volvete dale vas a ser un fracasado toda tu vida un irrealizado toda tu vida pero si querés volvete le corté el teléfono y lo odié y mi vieja me salvó la vida además de dármela en ese momento me salvó porque realmente no era fácil vivía en una pensión en un altillo en la calle Venezuela en la constitución no la pasaba bien y yo laburaba en una FM de Belgrano que se llamaba Líder y al poco tiempo el dueño me dijo ¿por qué no vivís acá? ¿acá dónde? en el estudio 2 vivía en el estudio era el tipo más feliz de la vida yo iba a la mañana al Icer salía entraba al estudio cerraba la puerta del estudio la ponía con llave hola Tito saludaba al operador abría y entraba a laburar todo tenía en el mismo lugar el tercer año no tuve donde estudiar en el Icer me protegieron no me ponían las faltas porque si no quedaba libre siempre llegaba tarde arrancaba un año y yo no sabía si podía estudiar me iba a la costa hacía radio y con eso me traía unos mangos para alquilar toda fue una gran aventura de verdad mi vida ha sido una gran aventura no sé ni cómo llegué hasta acá ni siquiera sé por qué me miran en algunos con un gesto de admiración o que creen que yo les puedo decir algo importante de verdad simplemente yo cumplí mi sueño yo quería comunicar y ahora tengo un montón de sueños más no es que termino en esa digo no dejen de soñar pateen las puertas de ser necesario clumplanlo no es una tarea fácil no es que es fácil no va a venir nunca esperen que venga el tipo y diga vos serás no yo lo estoy esperando todavía cuacho nunca va a venir el productor brillante que dirá Barry le tengo un programa no lo tengo que producir yo me tengo que bien pero vale la pena es un laburo que vale la pena es un laburo que vale la pena si son honestos si miran a los ojos a la gente y nunca se olviden de verdad que son periodistas este laburo vale la pena esencialmente porque no es solo un laburo es mucho más que un laburo si están dispuestos a ser medianamente enfermos el resto de su vida es una carrera fantástica les deseo de verdad lo mejor lo mejor a todos y cada uno ojalá todos y cada uno sean 10 veces mejores y hagan los medios mejores de lo que quienes hoy estamos en los medios lo estamos haciendo gracias por la invitación ¿qué les parece? el aplauso merecido para Rodolfo Barilli queremos antes de que te vayas entregarte un presente como recuerdo por tu paso por nuestra universidad así que le pedimos a Sergio Barberis director general de medios de la universidad que pueda hacerlo con este aplauso el agradecimiento el agradecimiento muchas muchas gracias y un aplauso final y se lo merece gracias ahí está Rodolfo Barilli gracias 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 y y Gracias por ver el video.